Hola, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado hablar de la importancia de los antioxidantes? Hay que comer fruta porque tiene muchos antioxidantes, vamos a tomar vitamina E que tiene alta capacidad antioxidante, si haces deporte para no oxidarte tienes que tomar antioxidantes, ha salido un último producto de última generación con altísima cantidad de antioxidantes que van a evitar el envejecimiento. Vamos a poner los puntos sobre las IES. En el año 1956 el doctor Hartmann, un médico, habló de la teoría de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen como consecuencia de la oxidación en el cuerpo, son moléculas muy inestables que pierden un electrón, que duran microsegundos en el organismo, pero tienen una alta capacidad reactiva, son moléculas derivadas del oxígeno, del nitrógeno, del cloro principalmente, y son muy reactivas de forma que se pueden unir a cualquier estructura de nuestro organismo oxidándolo y a partir de ahí surgió una teoría, la teoría de los radicales libres y la posible justificación del envejecimiento a partir de la exposición a estos radicales libres. A partir de ahí salió una industria alrededor que giraba en torno a los antioxidantes. Si nosotros tomábamos muchos antioxidantes íbamos a ser capaces de evitar la producción de radicales libres o el daño que producen los radicales libres en nuestro organismo. ¿Existe cierta verdad en toda esta teoría? Sí, por supuesto. Todos hemos visto como cualquier proceso de oxidación en una fruta que dejemos al aire libre, en cualquier metal que se oxida, produce evidentemente un envejecimiento y una putrificación de esos tejidos o de esos materiales. Cuando una persona realiza muchísimo ejercicio, cuando una persona se somete a muchísimo estrés, cuando una persona tiene épocas donde está hiperventilando porque no duerme, tiene muchísimo estrés, está oxidando constantemente, trabaja mucho, se empiezan a evidenciar procesos asociados al envejecimiento, como puede ser pérdida de masa muscular, pérdida de colágeno, arrugas, oxidación de los diferentes tejidos, como pueden ser las grasas intracelulares, de las membranas celulares, pigmentación de la piel, los queloides que podemos observar en la piel de la cara o de las manos son oxidaciones. Entonces, ¿existe oxidación en el organismo y puede ser perjudicial y de hecho aceleran los procesos de envejecimiento? Sí, por supuesto. De hecho, cualquier deportista de élite, profesional, que está con alto rendimiento, muchas veces llama la atención cómo con veintipocos años observamos la calidad de la piel, observamos su aspecto físico, incluso denota como si tuviera unos cuantos años más, generalmente porque los procesos de oxidación en este perfil de gente es muy alto, ¿vale? Entonces, la oxidación existe en el organismo, pero ¿esto justifica la industria de billones de dólares con B que existe alrededor de los antioxidantes y de los radicales libres? No, no la justifica. Los radicales libres son importantísimos, necesarios y vitales para el organismo. Los radicales libres, en primer lugar, son necesarios para que nuestros linfocitos, que son las células que se encargan de atacar bacterias, virus, hongos, células tumorales, funcionen. Existen linfocitos, por ejemplo, que producen peróxido de hidrógeno para facilitar el ataque y la destrucción de las membranas de las bacterias, las cápsides bilales, para reconocer y atacar las células tumorales. Entonces, si nosotros tomamos muchísimos antioxidantes, podemos evitar la funcionalidad correcta de nuestro sistema inmunológico y podemos inmunodeprimirnos cuando en principio estábamos tomando todos esos antioxidantes para mejorar nuestro sistema inmunológico. Luego, por otra parte, en los últimos años se habla muchísimo de una teoría, más que contrastada, que es la hormesis celular. La hormesis celular nos habla de cómo el organismo, ante pequeños estímulos en principio negativos o agresivos para nuestro organismo, somos capaces de producir medidas compensatorias. Eso incluso nos habla también a gran escala de las teorías de la sobrecompensación a nivel muscular o a nivel nutricional. Cuando ante pequeños estímulos muy regulados y muy aislados a nivel muscular, a nivel cardiovascular, en un entrenamiento circunstancial, el organismo, para sobrecompensar, va a producir mecanismos que nos permitan enfrentarnos al siguiente entrenamiento mejor. A nivel nutricional ocurre lo mismo cuando bajamos hidratos y el organismo tiene mayor capacidad de reclutar hidratos y formar glucógeno. Y así podríamos estar hablando hasta mañana de diferentes ejemplos. Pero a nivel de los radicales libres existe exactamente lo mismo. Tenemos a nivel hepático, a nivel mitocondrial, a nivel celular, muchísima capacidad de producir antioxidantes endógenos. Cada vez que tenemos una exposición a una oxidación alta, a un estímulo como puede ser el tabaco, radiaciones, drogas, etc., se produce una alta producción a corto plazo de radicales libres. Que si son acotados en el tiempo, en realidad lo que van a hacer es que mi organismo produzca más antioxidantes endógenos. ¿Cuáles son los principales antioxidantes que tenemos en nuestro organismo? El glutatión, la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa y la catalasa. Son antioxidantes que producen nuestro organismo ante la exposición, ante la producción de radicales libres. Si nosotros constantemente estamos dando antioxidantes, en realidad vamos a perder la capacidad de producir esos antioxidantes y en realidad vamos a estar más oxidados por dentro y más expuestos y con menos capacidad de enfrentarnos a cualquier patología o cualquier estrés agudo que realmente tengamos en nuestro organismo. Entonces, prudencia, no compremos altas cantidades de vitaminas, de antioxidantes, no nos dejemos llevar por las promociones que veamos en internet, por lo que se nos venda externamente, prometiéndonos que con los antioxidantes vamos a mejorar la salud cardiovascular, vamos a mejorar la prevención del cáncer. De hecho, cuando se han realizado estudios a altas dosis con antioxidantes, por ejemplo, para mejorar la salud cardiovascular, los resultados han sido un desastre. Hace años se hizo, por ejemplo, a nivel oncológico, un estudio con dosis altas de betacaroteno, que es un derivado de la vitamina A, con dosis altísimas, para intentar prevenir el cáncer de pulmón y se tuvo que parar el ensayo clínico, porque a mitad de ensayo la incidencia en los pacientes que estaban consumiendo altas cantidades de betacaroteno de cáncer era muchísimo mayor que los que no lo estaban tomando, incluso que los que fumaban. ¿Por qué? Porque el organismo en realidad estaba dejando de producir sus antioxidantes endógenos. Por eso muchísima prudencia, muchísima prudencia y a menos que estemos en una época donde estamos con pocos carbohidratos, estamos realizando muchísimo deporte, estamos durmiendo poco, estamos con muchísimo estrés y evidentemente existen condicionantes que reconocemos internamente, que nos hacen estar en un estrés, estoy bajando mucho de peso, veo que realmente estoy cayendo en una gripe constante, no salgo de una y caigo en otra, estoy con muchísimo estrés. Evidentemente en personas de alta élite a nivel profesional, por ejemplo, del deporte, yo sí que les recomiendo los antioxidantes, pero para una persona normal en su día a día, que incluso realiza deporte 45 minutos, que es el estímulo suficiente como para que a continuación nuestras células produzcan antioxidantes, no hace falta, no hace falta antioxidantes más allá de los que podamos consumir en forma de frutas y verduras. Eso es lo importante. Esos son los verdaderos antioxidantes que debemos de tomar. Aquellos derivados de hortalizas, la remolacha, el boniato, por ejemplo, también lo podemos consumir, o la patata, porque tienen altas cantidades de betacaroteno, los frutos rojos, de los frutos rojos es derivado el resveratrol, que seguro que como antioxidante lo conocéis, las vallas, la granada, los arándanos, en general todas las verduras, todas las frutas tienen los suficientes antioxidantes, ¿por qué? Porque cuando se han expuesto al sol y el sol les produce cierta radiación y cierta predisposición a producirle radicales libres, ellos mismos se defienden produciendo los antioxidantes, por ejemplo, los polifenoles, que son los que dan colorido a todo el rango de las hortalizas, de las verduras, de las frutas, todos los colores que observamos en las frutas y las hortalizas son los antioxidantes endógenos que han producido y que en realidad son los que nosotros tenemos que absorber más allá de consumir altas cantidades de pastillas con antioxidantes que de primeras, por otra parte, en el paso ácido a nivel gástrico casi todas se van a eliminar. Entonces, seamos prudentes en el consumo de antioxidantes, solo deberíamos recurrir a la ingesta química con alta dosis en procesos donde realmente estamos definiendo, realizando alta cantidad de deporte, estamos adelgazando, estamos en un pico de forma muy elevado y queremos evitar procesos de oxidación, porque la oxidación existe, pero, os vuelvo a repetir, de forma aguda, y en este caso, los antioxidantes deberéis intentar que vengan a través de smoothies vegetales, de hortalizas, de frutas, intentando apartar la ingesta a partir de pastillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!